Estaba embarazada, fue la boda muy bonita allá en Monterrey Osmara se veía preciosa y todo eso Y él nos aclara inmediatamente ese supuesto embarazo Vamos a ver si es Emocionado, feliz, satisfecho Lució en todo momento Pedro Fernández el pasado fin de semana Durante la celebración matrimonial de su hija Osmara y el joven Christopher Al lado de su inseparable esposa, hijas y rodeado de amigos Compartió también a través del micrófono de Televisa Espectáculos Su felicidad con el público Para nosotros siempre es importante que nos acompañen Y la verdad es que estamos más que emocionados, estamos muy felices Hay muchas cosas, muchas cosas que se han hablado Pero yo creo que en la práctica es donde tenemos que poner ejemplos Y hacer cosas padres para que su nueva aventura Y esta maravillosa experiencia que hoy arranca en su vida Sea eso, sea extraordinaria, sea maravillosa Después de la ceremonia religiosa Donde su hija y su ahora yerno fueran declarados marido y mujer Que se llevó a cabo en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe De la ciudad de Monterrey El cantante y actor, sin perder el sentido del humor Aclaró que la boda de su hija no fue intempestiva ni urgente Por un supuesto embarazo Como se llegara a mencionar en días pasados Honestamente nos dio risa Nos dio mucha risa ver la nota Este... Y al mismo tiempo dijimos, bueno Los amigos, el entorno Y los propios medios Que han sido parte también de nuestra familia Durante nuestra vida Saben perfectamente bien Que si en algún momento ocurriera de esa forma Yo sería el primero y sería el más feliz De poderlo anunciar Pedro también permitió el acceso de medios de comunicación A la boda por el civil Después a la fiesta Quería que el público que tanto cariño le ha demostrado A lo largo de los años Fuera partícipe de su felicidad A través de las imágenes Ahí abrió pista de baile con su hija Su yerno hizo lo propio Interpretó como regalo para Osmara Y acompañado de su mariachi El tema Novia Mía Familiares de los novios Así como artistas y deportistas Participaron de la alegría Que sean muy felices Que tengan muchos hijos Que se disfruten Que haya siempre mucha comunicación Mucho amor Y que sea una relación para toda la vida Felicitarlos Empiezan una vida juntos Una vida nueva para ellos Pues que lo disfruten al máximo Hoy los jóvenes pues obviamente Tienen que valorar mucho esto Tienen un gran ejemplo en sus padres De un cariño bastante sólido La fiesta concluyó hasta altas horas de la noche Desde Monterrey, Nuevo León En la cámara Rodolfo Ramos Televisa Espectáculos Eduardo Meléndez Felicidades a los novios Y a Pedrito Muchas gracias por la invitación Pero que a veces no se puede ir Sobre todo con salud Sí, de hecho yo también me estupé con él Porque tenía que estar yo Obviamente en Matamoros Pero también gracias Pedro Por la invitación Y un beso a Osmara Y mucha felicidad A ti y toda la familia Fíjate que Nicandro No quita el dedo del renglón En el que sea Pedro Fernández El protagonista de esta historia Todavía no lo tiene confirmado Pero dice que para él No hay otro actor Que pueda ser el protagonista De... Es que le fue muy bien Es que es bueno, es bueno Pedro Sí, vamos Muy querido